Parece mentira, pero en un solo día ya hemos tenido nuestra primera discusión. Mira, chica, yo necesito estar con mis amigos, irme de marcha nocturna, irme de juerga, coger el coche y tirarme por ahí, desparramar y beber, y jugar al parchís... Todas esas cosas tú las entiendes. Y por supuesto que me gusta mucho poner a la comida, pero es que luego necesito lo otro. Yo necesito sentirme libre, como un caballo salvaje o como una persona que está en el pub y que no tiene que ir a trabajar. Eso es lo que necesito. Y tú me agobias. Parece mentira que en una relación tan intensa ya en dos días ya no puedo más. Que no me dejas ni beber, ni tomar café, ni... No sé, me siento angustiado, me siento que yo no soy yo mismo. Si yo no creo en mi propia existencia. Por eso de ser yo mismo me parece una chorrada. Pero bueno, entonces es que eres demasiado dominante. No me coartas mi libertad. Y voy a tener que tomar una decisión al respecto. Y no pongo así esa cara de pena que no sabes que yo me llamo Fernando Parduelis... ¿Quién? I'm sorry. ... ... ¡Gracias!